A ti, aplausos, por favor, de todo el estudio para la reina del reino animal. Placer de tenerte siempre. Gracias. De que nos acompañes acá. Y es fundamental, siempre lo decimos, estar bien acompañados. Exactamente. Y yo les quiero decir que en Acompaña, hijos, padres, abuelos, todos, están acompañados y protegidos por una sola cuota mensual. Yo te invito a que te informes ahora mismo en Acompaña.uy o al 0800-8939. Mirá esto. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, Acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en Acompaña.uy o llama ahora 0800-8939. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Por todo esto y mucho más, Acompaña es para vos y tu familia una compañía de soluciones. Notable. Gaby, y hoy nos vamos a zambullir ya en esta columna, mascotera. Y me gustaría que me digas cuatro curiosidades del reino animal. Sí, hay algunas que son realmente increíbles. Primero, contarte. Y vos que sos un humorista. Aparte de los ojos turquesos, un gran. Soy el servidor de la sonrisa. Soy el servidor de la carcajada. Trato de levantar el ánimo, le pongo buena onda, nada más, por favor. Bueno, pero ¿sabés una cosa? Que la risa no es exclusiva del hombre. ¿No? No, no. Tenía una lámpara que se reía. Ah, mirá, ¿viste? Para, 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 para. Para la alma está que se reía. Vamos a poner en orden y en contexto a la gente que Sisi dice que su perra canta. No, no. Pero bueno, que su perra es perra, que no sabemos todavía. Se reía. Hacía así. Dice que canta. A ver, yo la vi cantar a la perra de Sisi. Yo la vi cantar. No, 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 no me maten, no me maten, pero acá me está difamando el señor Rousseau González. Yo tenía una perra de almata, 12 años, la tuve de mi vida. No me quiero poner a llorar porque fue muy importante para mí esa perrita. Fue mi primer mascota, me la regaló mi papá. La tuve de los 12 años a los 24 años, crecí a su lado. Una persona muy importante, una persona no, perdón, un perro muy importante para mí y para la familia. Ella se reía. Se reía. ¿Qué hacía? Cuando pasaba algo gracioso o yo la miraba y le sonreía, ella me miraba y hacía así. Por favor, a ver dónde están. Hacía así. Claro que sí. Te juro, por Dios. Lo echaste, se nos fue. Y aparte de otra cosa, no vi otro perro en la vida que lo haga. ¿Cómo hacía? Porque los perros mueven la cola, se ponen contentos, miran para abajo. Contento como perro con la cola. Ella hacía. Tenía asma. Mostraba, mostraba la sonrisa. No, te juro, pero te juro. Mirá, no tenés un video de eso. Mirá, mirá, ahí está, no te falte. Mirá qué lindo. Ahí está el mono Ricky. Bueno, es posible. Porque, de hecho, yo lo que les quería decir es que los primates, los chimpancés, realmente, realmente se ríen y hay estudios que se han hecho en donde se ha visto que se ríen incluso a la par de los seres humanos o hasta más, si les haces cosquillas. Así que no es exclusivo. Mirá, tiene el teatro verano lleno de primates riéndose. Hay varios animales. Hay varios, ¿no? Hay varios. Arriba y abajo. Sí, así, totalmente. Vamos con la siguiente. Bueno, los loros saben bailar. Esto, de verdad, que es recierto. Bueno, el loro es un animal que, además de tener la posibilidad de repetir las palabras, tienen la posibilidad de bailar. Porque, en realidad, para... Mirá, ahí tenemos. No, me muero. Ahí tenemos. Ellos, para poder bailar, tienen que tener asociado lo que están escuchando. Mirá, mirá, mirá. Pero tiene... Sí, tiene ritmo más que la mayoría de la gente. Sí, sí, tuvo un rowailer que iba al sodre también. Bailaba, sí. Me encanta el peinado todo, punk. ¿Viste punk? Qué crack. Así que no es exclusivo del ser humano y esto está realmente estudiado por la Universidad de Harvard. Me quedé con el loro, con la curio. Sí, impresionante, impresionante. No, todo esto es porque son como curiosidades. Mirá ahí, mirá lo... Es que debe tener... No, fuera de eso. Joder. Debe tener buen oído. Claro que sí. Para repetir, para todo el tiempo. Lógico, lógico. Y es un animal que tiene la capacidad de poder bailar igual que lo hacen los seres humanos cuando escuchan una canción. Esa era la época, me hace hablar a Lagorio, nuestro director, cuando era rockero, metálico. Y ahora está más por el mundo de Disney. Pasó de los Rolling Stones a Mickey Mouse. Una cosa presionante, la misma foto. No, realmente, se terminó el último rockero en el periodo de extinción. Bueno, ahora otra novedad que esta no tiene que ver con los loros, pero sí con que se descubrió que hay una araña vegetariana. ¿Cómo una araña? Hay una araña vegetariana. Yo no voy, te respeto un montón, pero hay una araña vegetariana. De verdad, de verdad. Come plantitas, come plantitas. Es la primera especie de arácnido que no se alimenta de insectos. Esta araña es vegetariana. O sea que el mundo vegetariano ha llegado también a los arácnidos. Y te voy a decir una cosa, una costumbre diferente al resto de las arañas. ¿Cómo te das cuenta que la araña es vegetariana? ¿Por lo que come? Por la cama de la planta. Come solo plantitas. Solamente plantitas. Claro, come solo plantitas. Que no se me aparezca la parrilla, porque siempre viste que a veces la parrilla en uso y te aparecen ahí, que no se me aparezca. No, no, no. Esta vegetariana, si va por ahí, te come la parrilla vegetariana, pero no, la carne no. Y además, esta araña es la primera que se ha visto que prescinde de la costumbre que tienen el resto de los arácnidos de matar al macho luego de la procreación. Así que es bien diferente, ¿no? La araña está... Está reconstruida. Reconstruida totalmente la araña. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. Y bueno, y después, sí, comentarles que hay estudios que se han hecho que demuestran que los chimpancés pueden llegar a tener una memoria aún superior a la de los seres humanos. No hay ninguna duda. Sí, pueden llegar a tener... Se les han hecho estudios mostrándoles secuencias de números y los chimpancés las aprenden, aprenden esas secuencias, y superando incluso a la posibilidad de aprendizaje que tienen los seres humanos. Ahí tenés, mirá, ¿ves? Mirá cómo está. Maravilloso. ¿Viste? ¿Viste lo que hace? La secuencia de números la hace con esa rapidez. ¿Alguna persona la puede hacer tan rápido? No, yo olvidate. Estoy para buscar la calculadora en la aplicación, para encontrarla, no para que los números esté como dos horas. Bueno, imagínate. Todo esto, más allá de ser curiosidades, creo que viene bien como para pensar exactamente, que los animales son muy inteligentes. Muy inteligentes. No menospreciarlos, porque a veces los seres humanos nos creemos como superiores, ¿no? Nos creemos, entonces, ay, sí, hay un animal, eso es un animal. No, no, ojo. Muy inteligentes. Exactamente. Y ellos llegaron a vivir en la tierra sin nosotros, así que... Un poquito antes, ¿no? Sí, ¿no? Así que, bueno, en fin. Lo que llegó a esta tierra es el Disney. Ah, mirá. El Disney de la mascota. Ah. ¿Dónde es? ¿Dónde queda? Sí, eso sí. ¿Y por qué tenemos que ir? Sí, ahí está en Mascotas y Compañía, está en la calle Petroberro 845 Esquinas Cocería. ¿Por qué tenés que ir? Porque todo lo que tiene necesidad tu perro, tu gato, o vos, como propietario, lo vas a encontrar ahí, además, siempre les vamos a dar a tu mascota la mejor atención, la que realmente se merecen. Y, por supuesto, ¿sabés lo que van a encontrar allí? ¿Qué? El mejor alimento. Van a encontrar el mejor alimento para los perros y los gatos, que es HPM del Laboratorio Birbac. Este alimento es realmente superior porque tiene proteína de origen animal. Mirá. Los gatos son carnívoros obligatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan carne. Carne, carne. Vegetario no podemos encontrar un gato vegetario. No, 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 no. Esa es la araña nomás. La araña. La araña. El gato no. Y el perro, si bien es omnívoro, tiene necesidad de proteína de origen animal diariamente. Entonces, esto lo vas a encontrar en HPM del Laboratorio Birbac y te invito a que mires esto. En Birbac sabemos que tu mascota tiene un rol fundamental en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinari HPM. Nutrimos su instinto. Espectacular. Ahí vamos a llevar a nuestras mascotas. Davi, como siempre, un placer tenerte acá. Por favor. Descubriendo este mundo animal. Vamos a descubrir el mundo animal.